Las noticias más importantes de este 4 de octubre a continuación en Noticiero LPG. Hoy pues ya yo dejo de ser obispo de titular, soy obispo de mérito. Con estas palabras, el cardenal Gregorio Rosa Chávez anunció su renuncia como obispo auxiliar, tarea que ha desempeñado desde hace 40 años y con la que ha servido a tres arzobispos distintos. En la ley de la iglesia hay una fecha que es cuando cumple 75 años. Y a su obispo debe presentar la renuncia al Papa. Yo lo hice, lo hice, el Papa me contestó, se aceptaba. Eso hace 7 años que pasó. A los mil 80 años me escribieron, ¿cuándo quiere que se publique la noticia? Propongo una fecha. Yo propuse el día de San Francisco de Asís. Y ya me comunicaron que aceptaban la idea. ¿Qué voy a seguir haciendo? Lo mismo de antes. Excepto lo que corresponde a los auxiliar. La solicitud de su renuncia fue puesta hace 7 años. El cardenal aclaró que su decisión no está relacionada al contexto político actual de El Salvador, sino por la restricción de su edad. Un dictamen emitido desde la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa con relación a la Ley de Bomberos, retiró al ministro de Gobernación, Juan Carlos Beregaín, de la Junta Directiva de la Institución. Con esta reforma, la Junta Directiva de Bomberos será la máxima autoridad de la institución y será integrada por un designado de la Presidencia, el director general de Protección Civil, el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Defensa y el ministro de Salud. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, no descartó que el proceso de reformas constitucionales que impulsa desde el Ejecutivo pueda habilitar una reelección inmediata continua para el presidente de la República. Ulloa participó en un conversatorio para discutir el anteproyecto de reformas a la Constitución en un evento en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador y justificó una vez más la reelección de Bukele tras la interpretación de la Sala de lo Constitucional Impuesta que lo habilitó para correr como candidato en 2024. Entre los puntos que plantea la reforma constitucional, sin embargo, está la creación de la figura del referendo para ratificar el mandato presidencial. Además, prevé crear las elecciones de medio término para diputados de la Asamblea Legislativa, justo en el medio del mandato presidencial. El vicepresidente descartó, además, instalar una nueva Asamblea Constituyente para aprobar su reforma constitucional, luego que la actual Asamblea Legislativa descartó aprobar modificaciones a la Constitución en este periodo. Una denuncia contra la comisionada presidencial Carolina Recinos fue interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental por la supuesta firma de acta para que su nuera fuera becada en Rusia. La denuncia fue interpuesta por el concejal de San Salvador del partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva. Silva afirmó que la comisionada se valió de su cargo como coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de los Recursos provenientes de la privatización de Antel y le otorgó la beca a Karen Albarenga de Bernal, quien es esposa de su hijo. Otro dato que se suma a esta controversia es que Albarenga se presentó como soltera en la solicitud, a pesar de estar casada con el hijo de la comisionada desde alrededor de un año antes de su postulación a la beca. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.